A ver, Ubaldo, honestamente, ¿tú crees que ser guapo te puede ayudar en tu carrera como futbolista? ¿O no tiene nada que ver ser guapo con ser futbolista? Obviamente, Paco, si te ayuda como caricaturista que no te ayuda como futbolista. Como guionista es un gran plus, pero como caricaturista no lo sé. A ver, ya, en serio, ¿te ayuda o no te ayuda? Sí, claro, o sea, si fueras futbolista de barrio, hoy te diría... Pero como eres un futbolista que manejas una marca, un producto que no nomás es el futbolista jugando fútbol en la cancha, sino todo lo demás, obviamente ser guapo es un plus que ayuda muchísimo. Y no nomás para futbolistas, sino para el agrado del público, para las marcas, para el crecimiento y para la inflación de talento, ¿verdad? Que eso suele pasar mucho. A ver, entonces tú me estás queriendo dar a entender que a lo mejor ser guapo no te ayuda dentro de la cancha a pegarle mejor, a controlar mejor el esférico, a aplicar la táctica que te dice tu entrenador, pero cuando se acabe el partido y hasta que empiece el que sigue, ahí es donde te ayuda a que a lo mejor te fiche un equipo, se acerque uno y te ofrezca una feriecita extra para la marca y todo eso. Y al final de cuentas eso, pues la carrera del futbolista no nada más es jugar al fútbol, ¿no? El profesional es profesional 360 grados. Entonces, a ver, Waldo, te vas a hacer una pregunta que se me viene a la mente en este momento. A ver. Si Cristiano Ronaldo, que es muy guapo, no digas que no, que yo te he visto con pósters de él. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. ¡Sí! Si Cristiano Ronaldo no fuera tan guapo, ¿tú crees que habría aguantado tanto tiempo el debate con Messi de quién es el mejor del mundo? Porque ahorita ya todo el mundo dice que Messi porque ya ganó el Mundial y todo eso. Pero si Cristiano Ronaldo no fuera así tan guapísimo, ¿tú crees que desde hace mucho...? Imagínate que, digamos, fuera muy parecido a Messi, ¿no? Así físicamente. Ajá. Que ya desde hace mucho hubiéramos dicho... O sea, tenemos dos Messis muy parecidos. Ajá. Uno juega como Cristiano y otro juega como Messi. Ya desde hace mucho hubiéramos dicho, la verdad... No hay debate. Exacto. Pero sí, sí, totalmente. O sea, Cristiano Ronaldo tiene un plus que no nomás es jugar al fútbol. Es que Cristiano Ronaldo es un producto perfecto como futbolista, pues. Porque tiene carisma, pero también que eso es muy importante. Tiene... ¿Cómo no? Tiene físico. O sea, no nomás es guapo, sino muy bien. O sea, es todo lo que cualquier hombre quisiera hacer en la cancha y fuera de la cancha. Pues sí. Con los lujos que tiene, con las mujeres con las que anda... Con las que han dado. Bueno, que han dado, que ya no. Ya no, obviamente, ya no. Pero es la aspiración de todo hombre en cuanto a un futbolista. Así, tal cual, perfecto. Plup, cerrado, perfecto. Y además de eso, es buenísimo jugando al fútbol. Evidentemente, mejor que Messi. Pues la verdad, ahí el debate creo que ya está claro que Messi es... Entonces... Si tiene un poquito, pero es mejor. Entonces, Cristiano Ronaldo podríamos decir que a lo mejor junto con David Beckham son el prototipo... Es que acabas de dar. ...de jugadores que demuestran que ser guapo... Si te ayuda, ¿no? Imagínate a David Beckham, pero con la skin de... No sé... De juego el wiki. Del wiki. Ahora imagínate Beckham con ese skin. ¿Crees que hubiera sido lo que hubiera sido si David Beckham? Imagínate. O sea, tú estás diciendo que si hubiera tenido la skin de wiki y no se hubiera casado con... Con Victoria. No, no, no. Esa victoria no hubiera llegado para él. Pero es una realidad. O sea, nosotros no estamos inventando aquí nada ni diciendo nada que no sea la realidad. Desgraciadamente así pasa. Y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos condicionados a la estética. Eso nos llama mucho la atención. Buscamos la estética en absolutamente todo. Desde qué ropa te vas a poner, quién te gusta, qué es tu amigo. Así, si tiene una estética que... Pobre cosita fea. Todo, todo. En todo buscamos la estética. En tu celular, en lo que quieras. Eso es condicional al ser humano. Obviamente, en el futbolista también lo vamos a buscar. Y una persona con una skin que nos agrada, pues lo vamos a apreciar mucho más. Aún que no tenga la habilidad que otros sí tienen. Pero pues con una skin que no es la que a muchos le agrada, ¿verdad? Pues, amigos, ahora ya entienden por qué siguen a Cristiano Ronaldo en las redes. Y por qué no tanta gente sigue a Messi en las redes. Efectivamente, por ahora es el más seguido del mundo. Déjanos sus comentarios y ustedes díganos su opinión. ¿Qué creen? ¿Que lo guapo te ayuda a ser mejor o peor futbolista? Ya saben, muchas gracias por seguirnos, por comentar, por darle like al video. Nos despedimos. Yo soy Paco Meraz. Y yo soy Humalo. Hasta la próxima. Chao, amigos. Adiós, muah, welcome. Sí.